Estamos ya próximos a celebrar las fiestas navideñas de Año Nuevo y la Municipalidad con responsabilidad el día de hoy ha conformado este comité multisectorial con las principales autoridades, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Superfectura, SUCAME, Dirección de Producción y otras instituciones que tienen que ver con la única finalidad de garantizar que estas fiestas navideñas, Chilca tenga la seguridad, la tranquilidad y lo más importante, se pueda preservar la salud tanto de los visitantes como de la población. Por ello, el día de hoy hemos aprobado un plan de acciones desde el día de hoy hasta el primero de enero del año 2023, donde estas instituciones van a realizar diferentes operativos, unos preventivos, a cada uno le vamos a dar a conocer la normativa vigente, que es lo que tienen que hacer, y luego van a venir los operativos sancionadores. Vamos a hacer operativos a mercados, no solamente a los mercados, que venden pirotécnico, vamos a hacer operativos a los restaurantes, pollerías, semicharías, a todos quienes realicen actividades públicas ese día, vamos a hacer operativos de manera conjunta con la Policía Nacional. Bueno, como parte del plan de trabajo de Navidad Seguro 2022, vamos a hacer operativos conjuntos con la Policía Nacional, la Municipalidad de Chilca, operativos contra el transporte de personas no autorizadas, el transporte informal. Bueno, ya hemos hecho las instalaciones del caso y en el distrito de Chilca hay puntos críticos en donde se está incrementando el servicio informal de vehículos, por tanto vamos a intervenir conjuntamente para erradicar y minimizar este servicio ilegal, que a la larga resulta negativo para la seguridad de las personas y de la ciudadanía. Bueno, ya la IREPRO ha sido artífice en muchos temas en cuanto al tema sanitario y inocuidad, se ha trabajado en cuidar entre varios sectores. La IREPRO tiene acciones muy puntuales en el tema de los certificados de permiso para la comercialización de bebidas alcohólicas, lo cual fiscaliza a través de las constancias, a través de un sistema. Asimismo, la IREPRO es integrante del Comité de Inocuidad Alimentaria Regional, en la cual lo conforman en Vigilidad, Semasa y Sanofesa, con la cual se puede sugerir y trabajar conjuntamente para temas preventivos. En este caso ya se ha trabajado con temas de panaderías y mercados para lograr la prevención y el cumplimiento de los programas de higiene y buenas prácticas de manipulación en los sectores de panaderías, en el sector de alimentos y muchas que pueden relacionarse al tema de inocuidad alimentaria y la buena salud preventiva del pueblo.